Mi nombre es Arturo Fernando García Jofré, concejal del último señor del Tau. Un saludo especial a toda la familia de mi comuna, especialmente a la juventud, adulto mayor, a la mujer, a la mujer trabajadora, a los empleados municipales, sobre todo a las damas que trabajan en el municipio, en salud, en educación. A todas ellas, a todos ellos un abrazo, deseanles que les pasen muy bien y a la comunidad pedirles que celebremos con mesura, con cuidado. Tenemos que primero proteger nuestras vidas y la vida de los demás. Así es que un fuerte abrazo a todos ellos, cuidémonos para poder abrazarnos después del 18.